En marzo de este año, en el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón, se logró una utilización de un 99.91% de las salas de operaciones, lo que consideran en la dirección médica como un gran logro. Joy Solís, directora, dijo que una de las primeras decisiones que tomó al llegar al puesto fue analizar la situación de los quirófanos. De ahí que se hizo una reorganización para utilizar malas salas y se obtuvo ese resultado. Esto permitió que se operaran más personas en diferentes especialidades, que estaban colapsando la lista de espera. Hicimos una reorganización de lo que eran los tiempos quirúrgicos, se le está dando más salas de operaciones a las especialidades más críticas, otorrino, oftalmología, neurocirugía y cirugía general, con el fin de diminuir los plazos. El nuevo jefe de sala de operaciones hizo también una distribución con los anestesiólogos, que están trabajando todos muy bien, y logramos una utilización de sala de operaciones de un 99.01 en marzo. Eso significa que más no se le puede sacar a la sala de operaciones. Si un paciente no ingresa, se busca por qué no ingresó y se sustituye a ese paciente para utilizar el CAM. Otro de los logros es la disminución de los plazos que llegaron a los 435 días, que es por cierto el plazo más bajo que tienen en el hospital. Solo en diciembre del año pasado era de 515 días. Lo más bajo que hemos estado era en 450. En diciembre estábamos en 515 más o menos, hemos venido bajando mes a mes un poquito más. Hemos logrado aumentar la cirugía ambulatoria con el fin de poder operar más. El paciente entonces viene, se opera y se va el mismo día. Le dimos vuelta. Ahora estamos un 60% de cirugía ambulatoria contra un 40% de cirugía mayor, que es la que se queda hospitalizada. Sumado a ello está la realización de más cirugías ambulatorias, pues hay una lista grande, donde las personas están esperando hasta por meses. Es la cirugía que el paciente viene en la mañana, viene en ayunas desde su casa, se interna, se le hace la cirugía y en el lapso de la tarde, en la noche se va para su casa. Entonces eso hace que utilicemos mejor las camas. Cirugías de oftalmología, cirugías de tendones, fracturas, ahora se están haciendo cirugía general, vesículas, de esta forma. En la dirección médica afirman que continuarán en este proceso para mejorar la calidad del servicio y que la población tenga más opciones. Queremos llegar a los plazos que nos está pidiendo la gerencia, ¿verdad? Significa que se está viendo el trabajo, porque sí se estaba trabajando, los médicos aquí, el personal siempre ha trabajado, pero ahora lo que estamos haciendo es logrando trabajar hacia una meta. O sea, el trabajo ahora se hace más, más metódico, que si falta un paciente se sustituye, que se llaman los pacientes, que se le da más campo al que tiene más pacientes, para que todos vayamos avanzando hasta que todos lleguen. Cuando todas las cirugías ya estén con el mismo plazo, otra vez se hace otra distribución de sala de operaciones para que todos caminemos parejo. Pero en este momento había especialidades que se estaban quedando botadas, como Torino, que tenía las plazas más largas. Entonces ellos ahora operan más, operan casi todos los días, para que de sus pacientitos operarlos lo más antes posible. Actualmente la lista de espera llega a unas 9 mil personas.